Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido a Informadísimas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicas. ¿Cómo va? Muy bien. Hoy tenemos un tema que la verdad lo estábamos debatiendo un poquito aquí, porque seguramente, Martín, las pacientes que llegan lo hacen por derivación. Vamos a hablar de vaginismo y primero nos introducimos para saber de qué se trata este tema. Bueno, este es un tema que manejan muy bien los ginecólogos, las ginecólogas que son quienes nos derivan los pacientes para esta alternativa terapéutica. Tiene que ver con el dolor que se siente al intentar tener relaciones. Esto puede ser, el vaginismo puede ser primario o puede ser secundario. Decimos que es primario cuando la persona lo padece desde siempre y secundario cuando se dan personas que no han tenido problemas anteriormente y comienzan a tener problemas en algún periodo de su vida. ¿Y esto por qué ocurre, Martín? ¿Se sabe la causal de este padecimiento? No, no, no están todas las causas establecidas, pero los protocolos de tratamiento siempre comienzan con apoyo con psicoterapia. Luego, cuando el psicoterapeuta lo crea necesario pueden empezar los ejercicios ya propiamente para intentar traspasar esa barrera, ¿sí? Con ejercicios de relajación y ejercicios progresivos de dilatación. En algunos protocolos se utilizan ejercicios similares a los ejercicios de Kale, que son ejercicios para fortalecer el piso pélvico, que en este caso parecería una contradicción si queremos fortalecer un músculo que se está contrayendo muy fuerte y nos está generando dolor y una sensación displacentera. Pero estos ejercicios un poco para lo que se utilizan es para tomar conciencia de cada músculo individualmente y poder identificar la zona que está, digamos, patológica, que tiene estos espasmos musculares patológicos y ver si se puede llegar a controlarlos. Si no son ejercicios que estén apuntados a ganar trofismo como los ejercicios de Kale clásicos. Bien, ¿esto se presenta en cualquier etapa de la vida para una mujer? ¿Es, digamos, indistinto haber sido madre? Sí, es indistinto. Como decimos, puede ser primario o secundario. Generalmente los casos primarios se dan en las personas jóvenes y los casos secundarios ya se dan en personas que ya han tenido relaciones previamente sin ningún tipo de inconveniente y comienzan a presentar esta sensación displacentera. Ahora imagino también cómo afectará algo que ahora vamos a hablar, que tiene solución, que se puede tratar. ¿Cómo afecta lo psicológico también, no? A lo mejor esta mujer, esta joven, no lo dice, no lo manifiesta por vergüenza, por temor y va como increyendo. Sí, sobre todo afecta todo lo que es el desarrollo, primero todo lo que es el desarrollo propiamente dicho, de lo que es el crecimiento de la personalidad y el crecimiento de la identidad sexual. También genera, obviamente, alteraciones a nivel social, porque la persona empieza a retraerse o lo comparte con sus allegados y por ahí no lo entienden. Y obviamente que en los casos primarios también tenemos mucha responsabilidad los varones, ¿no? Porque, digamos, en el caso de las parejas heterosexuales, me refiero, obviamente, que es difícil a veces para el varón entenderlo, porque obviamente que también el varón se entiende que si son casos primarios son gente muy joven y tampoco sabe. Y también empiezan las cargadas con el tema de los tamaños y esto y lo otro y lo demás, ya. Entonces es un tema que afecta también al sexo opuesto. Claro. Martín, ¿qué tipo de tratamientos hay para el vaginismo? Como decía, el tratamiento clásico es el tema de la psicoterapia. Siempre se comienza por ahí. Y no por tildar a la persona como que está loca o como que tiene un problema psicológico específico, ¿sí? Sino para ver si hay algo que genera, que es el disparador de esta situación. Porque por más que hagamos otro tipo de tratamiento, si hay un disparador que no tratamos, obviamente que siempre se va a perpetuar el problema. En segunda instancia está el tema de los ejercicios. Y bueno, últimamente se están ensayando tratamientos con toxina botulínica, que eso es un poco lo que hacemos nosotros en el consultorio. Con la toxina botulínica, como hemos venido hablando, es una toxina que si bien es derivada de una bacteria, se descubrió de una bacteria, después se produce en el laboratorio de manera sintética. Y lo que hace es bloquear la orden que le manda la neurona a la placa motora del músculo, ¿sí? Entonces no permite que el músculo se contraiga. Ah, claro. Esto haría... Esto haría... Me baja el músculo, digamos. Claro. Ante el estímulo, ya sea psicológico o físico, ¿sí? De cuando toma contacto cualquier cuerpo con la zona de la vulva, el músculo no podría contraerse. Al no poderse contraer, esto genera que puede haber un acceso, que no haya dolor porque no hay contracción. Claro. Entonces empieza a fluir todo y, bueno, y pasa a ser una sensación más agradable que también hay que tomarlo como que sea algo poco a poco y progresivo, ¿sí? Claro. O sea, ¿no deja de ser, de alguna forma, una disfunción sexual, digamos, el equivalente a la falta de erección en el hombre, el padecimiento de la mujer, digo, para ponerlo en algún término común? Sí, yo no soy sexólogo y por ahí no te voy a saber responder con exactitud si es similar a lo que le pasa en el hombre, pero sin duda que es algo que trae una alteración muy importante para todo el funcionamiento individual y para el funcionamiento de pareja. Ahora, Martín, llega la mujer, llega la paciente, ¿siempre tiene que ir derivada o no? ¿Y cómo es esa aplicación? Porque, bueno, supongo que también tendrá que ver un ambiente tranquilo para darle confianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solamente atendemos pacientes que vienen derivada por el especialista, no atendemos pacientes que no tengan una derivación por su médico de cabecera. Y, bueno, hay que tratar, generalmente nosotros tratamos de hacerlo en el último turno o en un día aparte para generar todo esto que vos decís, Cecilia. Tiene que haber un buen clima, no solo de temperatura, sino también una buena música. La paciente se tiene que relajar, se va a someter a algo que le genera dolor y algo que le genera molestia, no porque el tratamiento sea doloroso, sino porque justamente lo que va a tratar es eso. Entonces, son todos disparadores que hay que tratar de ir bloqueando para poder hacer el tratamiento de la mejor manera posible. Las aplicaciones son prácticamente indoloras porque se usa una jeringa de un mililitro que es súper delgadita, con una aguja 30G, que es de las más finitas que hay en el mercado. Pero entendemos que como es un lugar que está despertando contracciones y eso genera dolor, puede ser más displacentero. Obviamente que como en este caso no hay un acceso importante, porque la jeringa es pequeña, como mucho uno se puede ayudar con un espéculo pequeñito o con los dedos, no habría tanto problema, porque no hay algo tan grande como para poder apretarlo. ¿Y cuánto dura? Claro, porque el botox tiene una duración también. Sí, el tratamiento, normalmente para hacer una aplicación de toxina botulínica en tercio superior facial, por ejemplo, tardamos 10 minutos, para esto nos tomamos media hora, 40 minutos como mínimo. Pero después del efecto de la toxina, sí, es de 4 a 6 meses como en cualquier otro lado. Lo que sucede es que muchos pacientes pueden requerir de una segunda aplicación al mes, por ahí, los 45 días, como para buscar un poco más de efecto. Siempre a mí me gusta ir de manera progresiva, porque es más fácil poner que después tener que sacar. Pero la realidad es que muchísimos pacientes no vuelven después para una segunda aplicación a los 4 o 6 meses, porque al poner todo en funcionamiento nuevamente, ir ganando confianza y superando barreras, esto deja de ser un problema y ya con este primer tratamiento ya mejoran muchísimo. Algunos casos vienen por una segunda aplicación a los 4 o 6 meses, en algunos casos vienen después de años, generalmente cuando han tenido algún cambio de pareja o han tenido algún trastorno muy importante que de alguna manera por ahí está relacionado con los primeros disparadores que tenía. Pero es un tratamiento que, insisto, estamos en, no le voy a decir que en una fase experimental, porque ya se está haciendo eso un montón, pero es un tratamiento que no está 100% probado para el 100% de los pacientes, ¿sí? Lo que se aprovecha es la función de la toxina, que lo que hace es bloquear la acción muscular y hacer la aplicación en esta zona. Al músculo, al no poder contraerse, obviamente no va a poder cerrar el acceso y generaría menos molestia. ¿Y qué dicen las pacientes, bueno, que han ido, que se han aplicado esta técnica novedosa, por lo menos aquí en Tandil y en la Argentina? ¿Cómo te cuentan el después, no? Desde lo psicológico, desde lo social, desde todo punto de vista. La verdad que les cambia la vida en el sentido de que empiezan a ganar confianza y siempre un poco lo que tiene que ver esto de que hacemos la cirugía plástica tiene que ver mucho más que con lo que hace el bisturí o con lo que hace alguna sustancia, con la confianza y con la percepción de la imagen. La persona empieza a sentir un montón de cosas distintas, que sirve, que no tiene un problema, que lo puede solucionar. La persona empieza a estar mejor con la pareja, le empieza a ir mejor en el colegio, en el trabajo. Bueno, todo lo que nos pasa a todos, que cuando nos va bien con esas cosas nos sentimos mejor. Sí, por supuesto. Y aparte, bueno, cuando uno no siente dolor, digamos ya a partir de ahí, hasta te cambia el semblante, porque si vos estás siempre con dolor. Y más allá de esta, digamos, alternativa terapéutica, se puede trabajar de manera interdisciplinaria. Vos decías, bueno, hay algunas cuestiones psicológicas, otras pueden ser fisiológicas. O sea, que se trabaja de manera complementaria. Sí, trabajamos con los ginecólogos, con los psicólogos, a veces psiquiatras, con los kinesiólogos. Y nosotros como cirujanos plásticos, a veces necesitamos apoyo de imágenes, porque a veces necesitamos hacer una ecografía. Claro. Hay gente que tiene el músculo o muy grueso o muy finito. Entonces, a veces se necesita también hacer punciones guiadas por ecografía, las aplicaciones, digamos. Entonces, sí, la verdad que es multidisciplinario el abordaje de esta, como de todas las patologías. Como también el tratamiento en casa. Siempre decimos que si bien es algo que le afecta a la mujer, ya sea que tenga una pareja homosexual o heterosexual, también implica la pareja. Claro, por supuesto. O muchas personas que no quieren, se resignan, no quieren tener pareja justamente por padecer esta patología. Independientemente del sexo, digamos, de la pareja, también requiere de la colaboración, porque ya todos los ejercicios que se hacen previamente cuando están en la etapa de kinesiología, como todo lo que se va proponiendo de la psicoterapia, y todo lo posterior a después de la aplicación de la toxina, tiene que ver con el autoconocimiento, por un lado, y también con la participación de la pareja, si la tuviese. Bueno, ya sabemos para todas aquellas mujeres que padecen esto, que por ahí, no sé, nos están escuchando y nunca se lo contaron a nadie, porque les da vergüenza, porque lo ocultan. Exacto. Bueno, hay soluciones, hay tratamientos, y eso es lo más interesante. Y que dejen de ser tabú esta patología, ¿no? Claro. ¿Y hay forma de prevenirlo, Martín? O sea, si es primario, en general no, porque aparece desde la primera vez, digamos, que a la persona le empieza a suceder. Si es secundario, hay que ver cuál es el disparador. A veces, por eso decimos que siempre tiene que estar la participación de la pareja. A veces hay parejas nuevas que generan un disparador de algo antiguo. Entonces, sí, habría manera de prevenirlo, pero por ahí la pareja tampoco lo sabe. Claro. Esto creo que es algo que maneja mucho mejor la doctora Marega, que tiene su especialidad en sexología, pero hay cosas importantes. Está buena, la otra vez estaba con una profesora en el consultorio, y le decía, ¿qué pasó con la ley de educación sexual? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Y me parece que es súper interesante que se pueda hablar en la casa, pero que también se pueda hablar en la escuela de esto. Claro. Y de que los hombres sepamos que las mujeres tienen otros tiempos totalmente distintos, ¿sí? Que hoy hay personas, hombres de 50, 60, 70 años que no lo saben, y ahora que fue avanzando el conocimiento, los hombres más jóvenes tenemos la posibilidad de saberlo, pero este conocimiento está bueno distribuirlo también, porque si no, queda guardado en un cajón. Claro. Entonces si el hombre no necesita tiempo porque enseguida está listo, la mujer necesita otros tiempos, y está bueno respetar eso, eso va a ayudar obviamente a prevenir no solo esa sensación, sino todas las sensaciones displacenteras. Lo mismo que después la mujer tiene que saber que el hombre después no puede enseguida, y la mujer sí, ¿sí? Porque también si no genera frustración en el hombre. Entonces me parece que son temas que por ahí está bueno hablarlos... Claro, que dejen de ser... Claro. Y estaría bueno que por ahí en una pareja también no se consulte a esto, una sexóloga. Sí, porque incluso para mí también plantear el tema me resultó raro en el diario del domingo, y también ahora en un programa en este horario, y también me cuesta por ahí hablarlo sin manejar términos que son un poco más específicos. Claro. También por un poco de tabú personal, tal vez que tendría que dejar de lado, porque lo estoy hablando de un lugar como profesional. Pero bueno, entiendo que hay niños y demás en la mesa, en la familia del otro lado, pero por eso creo que la educación es fundamental. Si vienes de la escuela, los chicos absorben mucho más fácil que nosotros, y tienen menos prejuicios. Sin dudas. Sin dudas. Bueno, acá ahora vamos a contestar por privado. Bueno, si con esta charla pudimos ayudar a alguien, que yo sé que hay mucha gente que nos ve, bienvenido sea. Claro. Martín, te agradecemos muchísimo. Y bueno, desde acá también hablar de estas cuestiones que han sido durante muchos años tabú, que tienen solución, que hay que buscar, y también esto es prevención, educar y ayudar. Bueno, gracias por el espacio y por el respeto para el tema. Por favor. El doctor Martín Fernández pasó por informadísimas. Vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.